Buenas tardes, soy la doctora Yaima García Abreu, soy especialista en MGI, actualmente me encuentro reincorporada a la misión médica cubana desde hace dos años. En este lugar donde estoy, que es el municipio Sosa, Estado de Varinas, me desempeño como médico de la comunidad, teniendo una población de 242 familias para un total de 846 habitantes, donde tengo muy buena aceptación por la población que atiendo. Estoy agradecida a la patria por darme la oportunidad de poderme haber reincorporado a la misión médica y actualmente me siento comprometida, tratando de salvar vidas y dispuesta a ir a cualquier lugar donde el país me necesite.